Primera posición Viene piña Viene piña Viene piña la próxima vuelta Piña, piña, piña Y ahora en el fondo, en el fondo, en el fondo Por dentro no Aguántate que te tengo atajada Aguántate dice El original Viene piña Bueno, se ha pasado la derecha Viene piña Viene piña Viene piña Pero la primera posición La primera, la primera, la primera La primera Y el original Primero, que pasó, Michel Pasarías 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 Te desesperaste ahí Te desesperaste No 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 O No No Vuelve a los bolsos, ahí, a ver si es un bolsillo, a ver si es un bolsillo para los puntos, por favor. Así que pase fondo de la mañana, que hay unos cuantos puntos que quedan mostrados. Parece que original, estamos volando por todos, estamos volando por el final. A ver si es un bolsillo con esto ahí. Parece que sigue en el frío. Vuelve a los bolsillos. Vuelve a los bolsillos. ¿Qué fuerte le hace grande? Un motor. ¿Maguime no tiene motor para el novato? Ya lo sacasó la tribuy. A ver si cobran la novato. ¿Arriba de la cuarta van? Batera 4. Batera 4, final de la categoría. pasen del 1 al quinto para los puntos por favor así que la categoría de los vatos alineándose de una vez para arrancar el meneo en la sexta motora de motobús y de tierra del importador Alfredo Reyes 4am vale gracias 1 2 sak 2 ¡Suscríbete al canal!